Muy buenas a todos familia, soy Putupi, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact donde vamos a seguir con las mejores composiciones o algunas de las mejores composiciones según el Theorycraft y hoy toca Ganju, veremos cómo funciona la build de Ganju derretidos y la verdad es que yo con mi Ganju que no es infinitamente buena, que podría ser bastante mejor porque no la tengo muy cuidado, ya sabéis los que me seguís que no me acaba de gustar jugar disparando cargados con Ganju porque bueno, me parece que es demasiado estático y prefiero otras composiciones pero cuando probamos esta composición vimos números muy grandes y eso con mi Ganju así que si tenéis a Ganju y queréis verla brillar, esta puede ser una de las mejores composiciones para que disfrutéis de todo su poder y ahora vamos a pasar con el tercero que a mí particularmente no me gusta mucho porque no soy muy Ganju player yo, vale, pero es Ganju a derretidos inversos Ganju el personaje que tiene que hacer el derretido Correcto, inverso es cuando multiplicas por 1,5 el daño o sea, crío a piro o sea que sería Ganju en este caso Arial derretido basándose en el piro de tenemos Bennett y otro piro ¿Qué opciones tenemos aquí? He puesto piro, aunque realmente la idea es que aplique piro en este caso tenemos las tres principales opciones son Chanling, Kazuha y Jin pero es entre... sí, es algo también un poco técnico ya que... ¿Porque a 20? 20 normalmente no dura tanto la definitiva es más complicado aplicarla en piro no se suele utilizar, no se suele utilizar 20 vale y eso, lo de Jin es que hay una cosa curiosa con... ¿Con la habilidad definitiva? Sí, en la técnica del Sunfire porque cuando utilizas la definitiva de Bennett y la definitiva de Jin como Jin te está haciendo el cleanse constantemente con Anemo y Bennett cada segundo te aplica piro estás constantemente haciendo torbellino a ti mismo y aplicando el piro al resto de enemigos entonces aplicas tanto, tanto, tanto piro que en ese equipo puedes utilizar la definitiva de Ganju y aún así derretir todos los golpes de Ganju ya que en estos equipos normalmente no se utiliza la definitiva de Ganju Claro Claro, claro O sea, aquí lo que vamos a intentar es que durante la rotación Ganju haga sus ataques cargados todos derretidos basándonos en personajes que apliquen mucho piro o mantengan mucho el piro de alguna forma como es el caso de Kazuha o esto que me acabas de explicar de Jin vale pues vamos a probarlo aunque aquí Zongli está para que Ganju esté tranquila y baje resistencias Zongli para mí esta composición es la mejor de Zongli y donde Zongli es más necesario ya que jugar este equipo sin un escudo tan fuerte como el Zongli es un dolor es un dolor pues sale volando y pierdes todo el daño de la rotación pierdes la posibilidad de hacer el derretido sobre todo ¿sabes? o sea, pierdes el doble de daño casi sí porque justamente es eso en otros equipos con Zongli puedes esquivar no puedes esquivar porque tienes que cargar entonces si esquivas cuando estás cargando y tienes que volver a esquivar antes de que cargues otra vez pierdes no puedes usar el arco o sea, hay que matizar que es Ganju Ganju melee, ¿no? o sea, es Ganju es Ganju casi cuerpo a cuerpo, ¿no? para aprovechar bien la baja resistencia también de Zongli sí, hombre no hace falta que sea súper cerca, súper cerca pero si... un corto rango claro, que esté en el rango de Chanling o de Kazuhan también he de añadir aquí que tanto Bennett como Chanling en este equipo deben ir con muchísima recarga de energía básicamente puedes incluso o sea, si puedes llevarlas bien por supuesto pero si puedes llevarlas con The Catch y reloj de energía y si puedes con Emblema por supuesto para tener por menos 250 de recarga de energía en Chanling te vas a ir mejor ya que la idea aquí es que Ganju esté todo el tiempo posible en campo aquí sería Zongli tirar el pilar lejos es importante aquí geoarmada no sirve ya que el pilar de Zongli le roba reacciones a Ganju pero el escudo es necesario luego Q de Bennett E de Bennett Q de Chanling y justamente pasas a Ganju utilizas una elemental y luego pues eso cargado, cargado, cargado hasta que hasta que vayas a reiniciar la rotación claro este equipo bueno ambos tendrán que azúcar como el de Chanling son de los que mayor potencial daño single target tienen por lo cual justamente en este abismo básicamente como se viene Ganju está hecho para Ganju la primera parte literalmente está hecha para Ganju claro en mi caso yo como tengo la C2 puedo hacer esto ¿cierto? y me pongo el escudo así normalmente no se recomienda por por que normalmente en este equipo tienes que llevar a a Zongli con toda la vida que puedas toda, toda la vida que puedas ya que quieres que en ningún caso te rompan el escudo más que nunca entonces normalmente bueno apistona el daño de Zongli sí, sí, sí apistona yo no había probado esta combo no la había probado porque ya te digo que no soy fan pero sí mira lo que tú dices o sea fíjate no tengo energía con con Chen Lin aquí tengo que robar para ella ¿sabes? y ya o sea es que no puedo hacer eso y ya pasas a Chen Lin justamente ahora y luego ya pasas a hacer eso bueno y ya está la idea es meter básicos de 100k ¿no? con esta build básicamente meter 100k 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 con Kazuhas todavía funcionaría mejor para bajar resistencias ¿cierto? correcto con Kazuhas es más es más complejo de que hay rotaciones más más concretas para reducir tanto tanto crío como 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 piro y tengo unas ganas de tener a Ganju que no la tengo a tú no la tienes por desgracia no la otra aquí sí que sudamos de Chen Lin ¿no? porque quien va a mantener el piro sobre el campo de batalla es Kazuhas ¿vale? pues vamos a poner aquí esto esto y esto si tenéis estas compas gente podéis probarlas mi Ganju está flojísima ya os lo digo mi Ganju no está fuerte hemos visto básicos de 60k 70k o sea que imagínate ¿no? con una Ganju que esté potente ¿vale? porque mucha gente me tilda a mí de al ser ballena de estar chetao y tal pero bueno mi Ganju es C0 o C1 ¿vale? y no tiene unos artefactos muy buenos es nivel 80 no tiene muy subido nada y al final es súper importante habrá gente por ahí free to play con la Ganju C0 que pegará muchísimo más que la mía pero no no lo dudo ¿no? es seguro 100% además justamente para Ganju lo bueno es que tiene arcos muy buenos free to play especialmente para este equipo el Masacre de Demonios ya que como no utilices la definitiva y te dobla la pasiva R5 creo que era un 48% de bono de daño a los cargados que es más que el bono de daño del Amos que sigue siendo mejor por las estadísticas pero el Amos creo que era un 42% a R1 y si era un 48% a R5 el Masacre de Demonios con lo cual puedes tener muchísimo daño en este equipo de acuerdo esto es algo que tenéis que tener en cuenta y no es el único arco había alguno más así que también estaba bien sí el luna creciente que también es de la forja al final es que no son ni arcos de 4 estrellas que tengas que conseguir en Gachapon son de grafteo pues bueno ¿cómo tengo que hacer ahora la rotación? esa sí que es un poco más compleja si lo quieres hacer correctamente la idea sería si no me equivoco elemental de Ganju elemental de Zongli Q de Bennett E de Kazuha y Q de Kazuha aquí no nos roba reacciones Zongli o sí sí, sí también hay que utilizar elemental de Ganju te alejas con el elemental de Ganju la cosa es tirar el elemental de Ganju para aplicar Krio para luego bajar las resistencias con Kazuha luego entraría Bennett el último ¿no? realmente la reducción de Kazuha la haces en la explosión del elemental o sea no cuando la tiras sino cuando explota por eso dejas la la flor ahí luego tiras a Zongli luego tiras a Bennett ahí dejarías de aplicar Krio a los enemigos con la Q de Bennett se te pondrían neutros sí luego irías a Kazuha y explotaría la elemental de Ganju ¿con la elemental de Kazuha? explota solo y ya con la elemental de Kazuha aplicarías sombra verde a Krio luego la definitiva y ya luego irías a Ganju es un poco más concreto hay otras rotaciones posibles no me las he de memoria te la dieron un segundo no pero bueno vamos a probar esta porque si no el vídeo durará tres horas sí sí perdón entonces vamos a probar esta a ver qué tal a ver hay justamente eso efectivamente ha sido perfecto y ahora sería pegar con con Ganju y pues ya ya ves 81k 56 y ahora ya se ha ido el asunto aquí ya volverías a quitar elementos y demás y ya volverías a repetir la la lo que aquí sí que se nota un poquito que no sí no que no tengo energía claro claro Kazuha requiere aquí como unos 180 de recarga de energía Bennett más de 200 lo bueno es que puedes invertir poco al resto con que tengan mucha recarga de energía suficiente y Zungli pura vida y con que Ganju esté bien buildeada es la que de lejos más daño va a hacer en la rotación es la idea pero sí es más técnicamente compleja esa rotación en general si no quieres como te das de cabeza te pones la de Chanling y revientas y ya está pero sí que es complicadilla esta rotación es complicadilla sobre todo por la energía lo que te decía es que yo tengo yo tengo muy poco preparado lo que viene siendo Kazuha aquí tiene muy poca recarga energía lo que pensaba es que esto contra muchos objetivos será otra historia totalmente mucho más fácil contra un objetivo cargar energía siempre es más difícil porque cada habilidad que tiramos solo está teniendo efecto sobre un objetivo con muchos objetivos estamos sacando muchas más partículas y cuando mueren también nos dan partículas por lo cual en un momento se carga la ulti claro realmente da igual el número de enemigos que golpees con las habilidades la cosa es que cuanto más enemigos hay la mayoría no solo echan orbes cuando mueren sino también cuando llegan a ciertos porcentajes de su vida por lo cual contra muchos enemigos es mucho más fácil conseguir energía pero justamente este team si lo llevas bien lo quería mencionar porque es uno de los equipos single target si lo llevas bien con un potencial de daño extremadamente alto extremadamente alto entonces debía ser mencionado claro si no no tiene bastante daño pero aquí Kazuha tiene que llevar mucha recarga de energía o como has dicho tú la espada de sacrificio también puede ayudar puede ser bastante clave preferirías Favonius si vas a usar una espada de recarga de energía preferirías Favonius en general para las partículas claro porque si no la elemental te alarga la rotación te condiciona los cargados de daño vale vale pues Favonius y bueno Bennett sí que a ver mi Bennett en realidad tiene bastante recarga de energía pero un Bennett con mucha recarga y sobre todo mucha vida en Zhongli que puede ir con Borla Negra realmente o sea que tampoco sería sí correcto Borla Negra en Zhongli en este team sería mejor que Homer 5 ya que te da más vida te da más vida correcto la idea es que el escudo aguante mucho y ya está y bueno o sea he visto el poder pero sí que es cierto que he tardado demasiado en volver a la rotación y en este caso sobre todo Kazuha es obligatorio para los derretidos de Ganju o sea no te puedes salvar Kazuha tiene que ir con mucha recarga porque si no en este caso Ganju no va a hacer derretidos y la build se llama Ganju derretidos obligatoria esa recarga de energía pero bueno sobre todo este Chailin como hemos visto ha funcionado mucho más fácil y aunque los dos probablemente contra multi target los dos eran muy buenos y menos complicación claro siguen siendo muy buenos porque al fin y al cabo tienen muchísimo daño la razón por la que el máximo potencial está en single target es porque puede derretir los dos golpes del cargado de Ganju solo single target multi target solo puede el floor claro y es eso pero si ambos son muy buenos pero por si alguien quiere probar el segundo poniéndose mucha recarga de energía y buildiándoselo bien bien va a notar que es una bestia single target claro pues buen team a ver la verdad que ver una Ganju a pegar hostias tan fuertes siempre entra y yo ya os digo yo no suelo jugar mucho a Ganju porque quedarme quieto pegando cargados no es mi rollo pero si que es cierto que el potencial está ahí por mucho que a mi no me guste si está OP está OP pues bueno familia hasta aquí llega el vídeo ya habéis visto hemos pegado más de 80.000 con Ganju y eso que no la tengo preparada si tenéis dudas de que set debería llevar Ganju en este caso pues sería el set de orquesta que básicamente nos va a aumentar un 35% el daño de los cargados y además nos da 80% de maestría elemental que nos sirve perfecto para los derretidos de acuerdo las armas ya las hemos comentado Kazuha iría con sombra verde Bennett probablemente lo llevaríamos con nobleza y Zongli supongo que podemos llevarlo pues de diferentes formas pero geoarmada no es tan efectivo en este caso porque como el pilar roba reacciones no vamos a poner el pilar cerca de los enemigos por lo cual no vamos a activar geoarmada así que podríamos llevar dos de geoarmada y que se yo dos de cualquier otra cosa para hacer más daño o incluso yo que se dos de emblema quizá para requerrer más energía aunque tampoco tiramos mucho la ulti de Zongli en este caso pero esa sería la idea en general de esta composición espero que os haya gustado como digo no es mi preferida pero ver a mi Ganju que está pocha que aún la tengo que cuidar aún la tengo que mimar para que esté potente ver que hace 80k con estos derretidos la verdad que pues ha sido bonito así que nada espero que disfrutéis esta compo si no la conocíais que la probéis y que consigáis sacar esos daños exagerados que tiene Ganju así que familia espero que os haya gustado like si así ha sido y nos vemos en el próximo vídeo ser felices peace